Buenas tardes. Bienvenidas a vuestra casa y bienvenidos también, claro, aunque veo que algunos nos han tenido que mover mucho para llegar a ella. Me acompaña en la mesa Isabel Martínez, que es secretaria de Estado de Políticas de Igualdad del Ministerio de Igualdad, a la que agradezco la presencia para inaugurar esta tercera edición de la Escuela de Feminismo, y a Paloma Alonso, vicepresidenta tercera de esta institución, a la que agradezco la organización de la jornada. Agradezco también la presencia de la delegada de Igualdad y Bienestar Social, doña Ana Navarro. A la directora, mira, es que el nombre es muy largo, pero es directora de Ciencia y Mujer del Ministerio de Ciencia e Innovación. ¿Lo hago? A la concejala del Ayuntamiento de Málaga, Lola Fernández, bueno, y al resto de concejalas que hay, casi todas tenéis algo, aunque es verdad que de la segunda o tercera fila para atrás ya no distingo a nadie, es que me empieza a fallar la vista. Bueno, en definitiva, que muchas gracias por vuestra presencia en esta jornada. Entendemos que lo intempestivo de la hora está más que justificado en razón del asunto que, a cuya llamada hoy nos congregamos aquí, vamos a tener dos jornadas de intenso trabajo, además para un asunto o con un tema concreto que todavía suscita cierta reticencia a la hora de si es de aplicación una mirada de género o una perspectiva de género sobre él o no. Yo les comentaba ahora en el despacho, antes de entrar aquí, que cuando se iniciaron los trabajos del primer plan transversal de género en la diputación, yo era diputado de infraestructura, obras y urbanismo. Y cuando empezábamos a hablar de la necesidad de aplicar una visión de género sobre los trabajos concretos del área, hoy no enfadaría, pero entonces se decía, bueno, tampoco está grave, bueno, los alcaldes casi todos me decían, ¿eso quiere decir que le vamos a poner la cito a las vallas de las carreteras? Bueno, fijaros, estamos hablando de hace nueve años. Cuento la anécdota para que reflexionemos sobre la inmediatez, o más que la inmediatez, el ritmo de vértigo con que se producen los cambios en nuestra sociedad, ¿no? Si estamos hablando de hace apenas, me estoy refiriendo a hace nueve años, a un periodo de hace nueve años, se veía como algo completamente novedoso la visión de género sobre lo que tenía que ver con el urbanismo, con la ordenación del territorio, en definitiva era la competencia también de aquella área, pero empezábamos por hablar de urbanismo, del diseño de la ciudad. Hoy nadie duda de que, claro, normalmente, que es de aplicación, lo que nadie estaría dispuesto a expresar públicamente es que no es de aplicación la perspectiva, la visión de género en un tema tan importante como es el urbanismo, y no solamente en lo que tiene que ver con la parte más visible del urbanismo, que es el diseño de la ciudad, la ciudad para que la vivan los ciudadanos y, lógicamente, para que la viva la mujer también sea más cómoda, sea una ciudad más habitable, sino sobre todo también lo que tiene que ver con la participación de la mujer en el proceso de elaboración de los planes generales, es decir, de ese diseño. El urbanismo es más democrático en tanto que la participación de la ciudadanía en su elaboración es mayor, por tanto, incentivar la participación de la mujer, y no ya solamente para ejercer de guardiana en aquellos asuntos que tienen que ver con un diseño de la ciudad acorde con el género, sino en todo, en la totalidad del diseño del plan general, pues sin duda que fortalece el valor democrático de una herramienta absolutamente fundamental para nuestras ciudades y, por tanto, para quienes en ellas vivimos. Por tanto, me parece, Paloma, muy procedente dedicar una jornada de esta Escuela de Feminismo de manera específica a esa visión sobre el urbanismo y asociarla también al desarrollo, porque me parece que no hay elemento que pueda poner sobre la mesa una acción de gobierno más potente para facilitar el desarrollo que el urbanismo. Si los territorios bien ordenados, las ciudades bien diseñadas, tienen un potencial bastante más importante para el desarrollo que aquellas que adolecen de ese diseño o de esa planificación adecuada. Por tanto, me parece que está, repito, no solamente justificado, sino que es procedente y acertado el enfoque que le dais a esta jornada. Y yo, ya antes de terminar y pasarle la palabra a Paloma, quiero, si quiere brevemente, hacer referencia a la celebración mañana del Día de la Mujer Rural, porque yo quiero recordar que la primera Escuela de Feminismo estuvo dedicada a la mujer rural y venía del interior de la provincia fundamentalmente. porque si me he referido antes a ese ritmo de vértigo con el que ha cambiado la sociedad en todos los asuntos que tienen que ver con la igualdad, en las zonas rurales el cambio ha sido absolutamente clamoroso. Si ahí es donde realmente se nota más el cambio, porque es donde la mujer tenía más difícil ocupar el espacio que realmente es el suyo, el que le pertenece, y sin embargo, en los últimos años se ha dado un avance extraordinario, un avance extraordinario, fruto sin duda de la acción coordinada de las administraciones, pero también, y hay que decirlo, fruto también del nacimiento del movimiento asociativo muy fuerte en todas las zonas de interior. Yo conozco bien la provincia de Málaga y no hay una localidad que no tenga al menos la Asociación de Mujeres que en esa colaboración coordinada con las administraciones pues lleva el mensaje de igualdad y en muchos casos habilita los espacios necesarios para que esa igualdad sea posible. Por tanto, ya que, repito, mañana se celebra este día, debe servir para la reflexión de ver cómo la mujer ha alcanzado o está en vías de alcanzar el espacio que ha de ser el suyo en una sociedad democrática y ha contribuido con ese acercamiento hacia la igualdad, ha contribuido, está contribuyendo al desarrollo de las zonas rurales de manera muy importante. No podéis imaginaros hasta qué punto importante. No sé si hay, muchas de vosotras vivís o trabajáis en las zonas de interior, pero no en todos, no en todos, pero hay núcleos urbanos ahora mismo, localidades de las zonas de interior, si se me permite la expresión, que están en el camino de convertirse en matriarcado, si me permitís la expresión. Es decir, quienes son miembros de la Federación, de la Asociación de Padres y Madres, las asociaciones de padres se les puede quitar lo de padres, porque casi todas son madres, en un porcentaje amplísimo. No hay asociaciones semejantes a la existente de mujeres en cada uno de los pueblos. En los partidos políticos, afortunadamente, cada vez más es importante la presencia de las mujeres. Yo os puedo asegurar que en muchos municipios hay dificultades para que las mujeres engrosen las candidaturas electorales, pero en otros hay más mujeres que hombres dispuestas a hacerlo. Y la presencia, la colaboración con las instituciones públicas, que tienen una presencia más importante en las localidades estas pequeñas, casi exclusivamente los ayuntamientos, pues la colaboración que se presta desde, por parte de los ciudadanos, en un porcentaje muy amplio, proviene de la mujer, la presta a la mujer. Y eso, repito, es algo absolutamente novedoso. Y lo que debemos procurar, lo que debemos procurar las instituciones, también siguiendo manteniendo la coordinación, la colaboración con esas asociaciones que trabajan sobre el desarrollo, sobre el terreno, lo que tenemos que procurar es que esto no sea algo pendular. Es decir, que hemos pasado de una situación en la que la mujer tenía muy dificultoso la presencia en la vida pública de sus municipios, en aquellas zonas de interior de pequeñas localidades, y que ahora, como reacción, esa presencia esté en algunos momentos, en algunos casos, sobredimensionada. Por eso hay que hacer un esfuerzo muy importante para que se mantenga esa presencia, repito, para que pierda siquiera el carácter de pendular que pudiera tener. Yo creo que no, yo creo que no, pero bueno, por estar advertido no pasa nada. Pero, en definitiva, repito, yo quiero aprovechar la ocasión para agradecer el esfuerzo que la mujer en el medio rural está haciendo en los últimos años. Estamos hablando, cuando hablamos de los últimos años, hablamos de apenas una década. Es decir, no nos estamos refiriendo a un periodo largo de la historia. Y ese es uno de los grandes avances que la democracia ha traído a nuestras localidades. Y por eso debemos de felicitarlo. Bueno, que yo ya me he enrollado mucho. Paloma, díte lo que quieras. Muchas gracias. Buenas tardes. Pues, sí, esta escuela de formación en feminismo se hace en torno al Día de la Mujer Rural. Esta es nuestra tercera escuela, como sabéis. Antes, todas estas jornadas o estos actos conmemorativos que se hacían, se hacían en torno al Día de la Mujer Rural. Y a partir de ahí nació esta escuela de formación en feminismo, que no solo vive hoy, actúa y funciona desde el Servicio de Políticas de Igualdad de Género de la Diputación todo el año. Pero, conmemorando el día, nuestra jornada estrella se hace en torno a esta fecha. El año pasado hablamos de economía. Ya nos adelantamos a lo que está pasando. En la anterior hablábamos de filosofía, de política, de historia del feminismo, para poner las bases. Y de desarrollo, por supuesto. Bueno, podría ser de otra manera una administración que trabaja con los municipios y en el territorio. Y este año, pues, nos atrevemos con el urbanismo. Sí, presidente, nos atrevemos porque las políticas de igualdad, y tú lo sabes porque ha sido parte de todo este proceso, son las políticas más transformadoras que hay. Lo que pasa es que son un poco invisibles y un poquito silenciadas, pero el tiempo nos va dando la razón. Es un trabajo lento y es un trabajo que hay que romper muchos estereotipos. Pues el primero que parece… ¿De qué van a hablar de estar de urbanismo? Pues sí, vamos a hablar de urbanismo. No vamos a hacer planes generales, ni vamos a diseñar ninguna ciudad. Vamos a hablar de qué es convivir en un territorio que sea socialmente responsable. Que es donde vivimos, donde nos desarrollamos, donde nos construimos como personas, alrededor de servicios, de transporte, de seguridad o inseguridad, de mayores, de niños, de hombres, de mujeres, en ese territorio donde la ciudadanía se construye, queremos que se construya la ciudad, pero siendo la persona, con sus características, hombre, mujer, mayor, pequeño, inmigrante, no inmigrante, enfermo, discapacitado o no discapacitado, que esa ciudad nos sirva para la convivencia. Cada vez que hablamos de vivir o de convivir, nuestro imaginario nos lleva a nuestra casa, a nuestro hábitat, que sea confortable, que sea agradable, donde desarrollarnos personalmente y nuestros afectos. No, ahí no puede acabar la convivencia. Ahí empieza y tiene que seguir en lo público. Y hay que hacer una transformación importante. Y las transformaciones, hasta ahora, el urbanismo, se basaba en unos parámetros neutros y así, por inercia, se han ido desarrollando ciudades. Y ahora resulta que nos tenemos que plantar y decir que son igualitarias las ciudades, son integradoras, permiten la convivencia, en definitiva, nos permiten ser felices. Y en esa, desde las reflexiones, el análisis, el estudio de expertos y de expertas y de profesionales en cada una de las materias, vamos a intentar llegar a unas conclusiones que, a lo mejor, el presidente, dentro de nueve años, dice «Pues cuando nosotros hace nueve años hablábamos de esto, pues ahora que sea una realidad». Ese es el objetivo de esta escuela. Y con esa ilusión y ese entusiasmo lo hacemos. Y vamos consiguiendo cosas, porque ahora a la persona que nos acompaña, a la que voy a presentar, pues hace un momento nos acaba de decir «Es que la Diputación de Málaga ya en su día empezó, es que la Diputación de Málaga, y sí, la Diputación de Málaga tiene una apuesta muy innovadora en las políticas de igualdad, y lo que ahora es unas jornadas de reflexión nos están demostrando la vida, que se convierte en acciones y en cambios, que el presidente ha apuntado, como desarrollo del territorio, los municipios, porque esto que se hace aquí no se queda aquí en un discurso sesudo, es que después se lleva a cabo con planes generales, que vais a tener la oportunidad de conocer, y se lleva a cabo en transformaciones reales, que se ven. No se ven de un día para otro, porque, como digo, las políticas de igualdad son las más transformadoras, pero quizá las más lentas, pero se va consiguiendo. Y se va consiguiendo esa sociedad que todos y todas queremos, una sociedad más justa, más igualitaria, más accesible, más ecológica y, además, más sostenible. Y yo con esto también me callo, porque quien tiene que hablar ahora es Isabel Martínez. Isabel Martínez, a la que le agradecemos muchísimo que haya venido desde Madrid para estar con nosotros en estas jornadas, es de Jaén, es una andaluza de Vilches, licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y experta en género. Fue, en sus inicios, jefa de prensa del Ayuntamiento de Andújar. Luego ha sido coordinadora de Participación de la Mujer en la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE y asesora del Gabinete del secretario general del PSOE en Política Social e Institucional hace unos años. Durante años, Isabel Martínez Lozano ha mantenido un intenso trabajo en el desarrollo de las políticas públicas de igualdad de España. Primero, en el equipo de la Secretaría de Igualdad del Partido Socialista, junto a Micaela Navarro, que todas conocemos, que es la actual consejera de la Junta de Andalucía. Y en el 2004 fue nombrada asesora ejecutiva de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega. Durante este tiempo fue miembro del Consejo Rector del Instituto de la Mujer, del Consejo Estatal del Pueblo Gitano y de la Comisión Nacional del Bicentenario de Cádiz. Siempre ha sido un importante puente entre las organizaciones de mujeres y el movimiento feminista con los gobiernos socialistas. Ha participado activamente en varias organizaciones de mujeres. Ha escrito artículos y ha hecho colaboraciones en distintas revistas especializadas. Y su trabajo, dentro de que esto es el resultado, el más importante en este momento, que ha sido clave para el avance en la igualdad en esta legislatura y para sacar adelante leyes tan importantes como la Ley Integral contra la Violencia de Género, la Ley de Igualdad y la Ley de Autonomía Personal. Y ha hecho la elaboración del Plan Integral de Lucha contra la Trata de Seres Humanos con fines de explotación sexual y el Consejo de Participación de la Mujer. Es desde el 2008 la Secretaría General de Políticas de Igualdad del Ministerio de Igualdad. Yo te doy las gracias, Isabel, por tu trabajo, por tu compromiso, por todo eso que está sembrado por ti y por muchas otras como tú y que ahora nosotras también vamos recogiendo y vamos disfrutando. Muchísimas gracias por estar con nosotras en Málaga hoy. Muchas gracias, Paloma, por esas cariñosas y amables palabras que siempre vienen bien. Querido presidente, querida Paloma, querida Ana, queridas amigas y amigos, yo tengo que decir que para mí es un verdadero honor poder estar aquí y compartir este espacio con vosotras porque para el Ministerio de Igualdad es también una oportunidad de poder lanzaros algunas ideas, algunas reflexiones que tienen que ver precisamente con lo que entendemos que es una prioridad en nuestra agenda política y uno de los pilares en las políticas actuales como son las políticas de igualdad entre hombres y mujeres y también precisamente dentro del contexto de crisis en el que estamos inmersos. Y también quiero agradeceros la iniciativa. Creo que es muy importante, a pesar de todo, seguir manteniendo estos foros de debate, estos foros de reflexión, esta escuela de formación de feminismo, que hay que decirlo así, sin ningún tipo de complejos, porque lo más importante es que de estos foros, de estos encuentros, siempre salen las mejores ideas para las mejores planificaciones y para las mejores políticas públicas. Es decir, las políticas públicas no acertarían, no servirían para nada si no contaran con el análisis, con las reflexiones y con las propuestas que siempre salen de este tipo de foros y de encuentros. Y habéis escogido, además, un tema que es realmente importante, lo explicaba el presidente en su intervención, como es el urbanismo, había escogido, como decía, un tema que es realmente importante, lo contaba bien el presidente de la Diputación, que como buen alcalde sabe lo importante que es la planificación y las diferentes vertientes que le podemos dar a una buena participación. Sabemos que esto es importante, que es muy importante, la planificación urbana y el territorio como factores claves también de unas sociedades más justas y más igualitarias. Y sabemos, además, que necesariamente esto tiene que ser así. Se ha intentado justificar muy bien este binomio en la exposición de Shanghái, que acaba justo de clausurarse ahora, que nos ha presentado las ciudades como esos espacios centrales para generar el bienestar y progreso. Por eso, el lema central de esa gran exposición ha sido precisamente «Mejores ciudades para mejores vidas» y nada mejor que en la expo de Shanghái, lo digo porque estuve recientemente y ha sido un buen panorama, nada mejor para visualizarnos lo importante que es una ciudad y la planificación de un territorio para poder generar bienestar. Estoy segura de que tanto Inés Sánchez de Madariaga como Carlos Hernández Pesci os lo podrán justificar e ilustrar muy bien en las próximas sesiones. Aprovecho también para reconocer, mañana se celebra, como bien recordaba el presidente de la Diputación, el Día Internacional de las Mujeres Rurales, y por eso también quiero aprovechar, estoy segura de que aquí hay muchas mujeres de toda la geografía malagueña, quiero aprovechar también para mostrar mi total reconocimiento a las mujeres del ámbito rural, que muy bien lo expresaba el presidente, es decir, son realmente las protagonistas de los grandes cambios, las grandes transformaciones que han tenido nuestros pueblos en los últimos 20 años. Yo, que soy una mujer de pueblo, una mujer de pueblo, de las que tienen que mirar la ciudad para poder formarse y estudiar, soy plenamente consciente de cómo las mujeres han sido realmente las que han cambiado la fotografía de blanco y negro de todos nuestros pueblos de Andalucía. Y no me cansaré nunca de decirlo, y tampoco de seguir trabajando para que el territorio no sea una condición que impida o dificulte la igualdad de oportunidades de las mujeres del medio rural. Y por eso tenemos que seguir impulsando, no solo desde el Ministerio de Agricultura, desde el Ministerio de Igualdad, ese gran plan de igualdad de las mujeres del medio rural que tenemos en marcha, sino también desde las propias diputaciones y administraciones más cercanas, seguir impulsando medidas para que las mujeres del medio rural no se queden atrás y sigáis teniendo todas las oportunidades de formación y empleo, que es fundamentalmente lo que pedimos, formación y empleo, todas las oportunidades, como digo, que os merecéis. Pero volviendo a la reflexión que quería lanzaros esta tarde, precisamente sobre el estado de las políticas de igualdad, quiero recordaros, no ya en un plan muy teórico, para eso yo creo que están las siguientes charlas que vendrán a continuación del seminario, pero sí quiero lanzaros algunas ideas que nos permitan fundamentalmente visualizar cuáles son los retos pendientes que quedan en el proceso de igualdad y cuáles son, sobre todo, los ámbitos que nos quedan aún pendientes y que nos responsabilizan, como sabéis, a todos. El reto de las políticas de igualdad no es solo un reto para las Administraciones públicas, sino también es un reto para todo el resto de instituciones y también para todas las personas y para todos los ámbitos públicos y privados. Y la primera cuestión que me gusta siempre recordar y que creo que tenemos que tener presente es que la igualdad es algo que se construye día a día y que si no estamos activas, que si no estamos vigilantes, corremos siempre el riesgo de involucionar. En este ámbito sabemos, lo sabemos muy bien las que trabajamos en políticas de igualdad, no actuar siempre supone retroceder. Y por eso, las personas que llevamos trabajando años en políticas de igualdad sabemos que siempre estamos ante un proceso inacabado. Cuando creemos que hemos corregido ya ciertas discriminaciones, van surgiendo otras nuevas que nos obligan a replantear y poner el acento en acciones y medidas nuevas. Mucho más ahora, en esa sociedad plural y diversa que tenemos que gestionar y que a veces incluso nos falten claves para poder acertar. Acabamos de celebrar justo este mes, lo recordaba ahora con Julia entrando por el pasillo porque tuve la oportunidad de coincidir con ella en Beijing, en esa cumbre y en esa conferencia internacional de las mujeres. Acabamos de celebrar justo el quince aniversario de aquella conferencia internacional de las mujeres de Beijing. Y más que hablar de todo lo que hemos logrado avanzar, que obviamente es mucho, tenemos que plantearnos los nuevos retos, tenemos que mirar hacia el futuro, tenemos que afrontar las nuevas formas de discriminación, como os decía ahora, que van surgiendo para replantear fórmulas nuevas para resolver las bolsas de discriminación que aún existen en nuestro país. Y no les descubro nada si les digo que ante esta difícil situación económica que estamos atravesando, la prioridad del Gobierno de España, la prioridad de todas las Administraciones públicas, está en la recuperación económica y en la creación de empleo, porque sin autonomía económica, sin empleo no hay igualdad posible y sin empleo no hay bienestar posible. Por eso el Gobierno, que colocó la igualdad en el centro de su agenda política y en especial el Ministerio de Igualdad, nos hemos empeñado en garantizar el impulso y el mantenimiento de estrategias que nos permitan llegar a una recuperación económica y favorecer la creación de empleo, pero en el ámbito de un proceso de desarrollo igualitario. Colocar el principio de igualdad en el centro de la agenda política, además de una cuestión de justicia social, es hoy más necesario que nunca, porque, entre otras cosas, muchos estudios recientes demuestran el impacto positivo que el fomento de la igualdad entre mujeres y hombres tiene en la productividad y en el desarrollo económico. La presencia, la participación y la contribución de las mujeres al tejido productivo de nuestro país es y está llamado a ser un importante factor de crecimiento para nuestra economía y uno de los pilares sobre los que debe sustentarse la superación de la crisis económica. Así lo indicó hace unos meses un estudio que ponía de manifiesto que si las tasas de empleo, el empleo a tiempo parcial y la productividad de las mujeres fuera igual a la de los hombres, el producto interior bruto de todos nuestros estados y se incrementaría un 30%. Sin embargo, aún nos queda mucho que construir en este sentido y los datos que nos encontramos en la actualidad muestran que, a pesar de que las mujeres representan el 60% de todas las licenciaturas universitarias en la Unión Europea, esta realidad no se traslada al mercado de trabajo ni al acceso y a la promoción de las mujeres a puestos de responsabilidad política y económica. Pero, insisto, el desequilibrio en el acceso al mercado de trabajo y en la promoción profesional encausa la vida de muchas mujeres hacia la precariedad en el empleo y frena, por tanto, sus posibilidades de conseguir una plena autonomía económica. Un desequilibrio que, por supuesto, se agudiza aún más en el caso de las mujeres que se encuentran en situación social desfavorecida, entre ellas las mujeres víctimas de violencia de género. La salida de la crisis económica, por tanto, debería marcar, desde la perspectiva española y europea, un punto de inflexión, el umbral de entrada en un nuevo modelo económico que sea más sostenible social, económica y medioambientalmente. Y existe ya un consenso sobre la necesidad de que este nuevo modelo debe estar basado en el conocimiento, debe estar basado en la innovación, en el desarrollo tecnológico, debe favorecer la cohesión social y el equilibrio medioambiental, pero debe incorporar el talento de las mujeres al tejido productivo, equilibrando la balanza de las responsabilidades entre hombres y mujeres y profundizando en la conciliación de los tiempos de vida. Permitidme, he llegado a este punto, que haga un inciso en relación a la sostenibilidad de la que tanto se habla últimamente. Como sabéis, el informe Brunla, del año 87, fruto de los trabajos de la Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo, definió este principio como la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades del futuro para atender nuestras propias necesidades. Y en este informe, el principio de desarrollo sostenible se construye desde una triple perspectiva, ambiental, económica y social, pues el componente social, el bienestar social, está indiscutiblemente ligado al medioambiente y a la bonanza económica. La equidad de género es, por tanto, un requisito sine qua non para el logro del desarrollo sostenible, especialmente teniendo en cuenta que las mujeres constituyen la mitad de la humanidad y, sin embargo, tienen un acceso mucho más limitado a los recursos, sean naturales, económicos o culturales. Y en este ámbito de la sostenibilidad social, que probablemente es el ámbito más importante de los tres ejes de la sostenibilidad que tenemos que garantizar en ese nuevo modelo que todos buscamos y que esperemos en que encontremos muy pronto que nos tiene que ayudar a salir de esta crisis. En ese modelo, digo, de sostenibilidad social, el papel de las mujeres es clave, aunque solo sea por resolver el problema y el reto demográfico que tenemos por delante, tenemos que garantizar que esto se resuelva de otra manera. Lo que está claro es que el modelo del hombre sustentador, del hombre que trabaja fuera de casa y la mujer que se encarga de los cuidados, trabaja o no fuera de caso, ese modelo ha fracasado. Ese modelo no es viable. Ese modelo no nos lleva a sociedades sostenibles. Dicen algunos informes de la Unión Europea que en el año 2050 las necesidades de cuidados de la atención de las personas mayores va a triplicar el cuidado de las personas, de los niños de 0 a 3 años. Claro, nosotros sabemos que los niños de 0 a 3 años tienen unas necesidades de cuidado limitadas durante ese periodo, pero las personas mayores, que además afortunadamente tenemos una esperanza de vida mucho mayor, no sabemos nunca los años de cuidado que van a requerir. Por tanto, es una de las cuestiones a resolver de cara al futuro y uno de los grandes retos que tenemos para que nuestro modelo social sea sostenible y que ya es insostenible si solo se deja recaer en las espaldas de las mujeres. Nos encontramos, por tanto, ante un momento muy importante, ante un momento que no es solo la superación de una crisis normal, estamos ante un momento de cambio de era, estamos en un momento clave de la evolución de la humanidad, en una crisis que se está revelando la imperiosa necesidad de poner en marcha nuevas agendas, nuevas agendas que nos permitan garantizar el mantenimiento y la sostenibilidad de ese gran proyecto humano, que es la civilización, un proyecto que está hoy en condiciones de dar un impresionante salto hacia adelante o, por el contrario, de verse seriamente comprometido, poniendo en grave riesgo los logros alcanzados. Y en este contexto, las mujeres debemos posicionarnos como co-creadoras y como sujetos protagonistas de esos cambios. Debemos asumir un papel más activo en el fortalecimiento y en la articulación de toda esa energía femenina que nos permita crear un movimiento de mujeres capaces de ejercer con fuerza un liderazgo realmente transformador. Debemos continuar extendiendo las parcelas de reconocimiento y ejercicio efectivo de los derechos a cada vez más dimensiones y más campos. Debemos seguir trabajando en la generación de políticas que garanticen y amplíen el cumplimiento efectivo del principio de igualdad. Debemos, con la incorporación de los mecanismos de igualdad, incorporar nuestras propuestas en la agenda global, porque pese a la gran capacidad de innovación social desplegada por un número cada vez mayor de mujeres, la realidad es que estamos aún escasamente presentes en los espacios donde se definen las prioridades en materia económica, en materia tecnológica o en materia medioambiental. Y debemos también, junto a ese sinfín de tareas, junto a ese sinfín de retos que tenemos por delante, tenemos, y con esa idea concluyo y termino, que ir incorporando también a los hombres al objetivo de la igualdad. Es verdad que, poco a poco, aquí tenemos dos ejemplos de ello, un presidente de la Diputación más que comprometido, claramente un líder político que tiene claro cuál es el papel que la igualdad ocupa en el proyecto político que le toca liderar en este momento. Tenemos a hombres como Carlos Hernández Pezzi, que desde hace muchos años nos da pistas y nos apunta propuestas y estrategias para avanzar hacia una visión de un modelo más igualitario. Pero es verdad que hasta ahora las políticas de igualdad se han tenido entendido como unas políticas de mujeres, dirigidas por mujeres y para cambiar la vida de las mujeres. Y las políticas de igualdad y el Ministerio de Igualdad, y a mí me gusta recordarlo bastante a menudo, no es un ministerio de mujeres y para las mujeres las políticas de igualdad que, como bien decía la diputada, son las políticas más innovadoras y más transformadoras y en la mayoría de los casos las que más bienestar generan. Son políticas dirigidas a hombres y a mujeres y son políticas que tienen que protagonizar hombres y mujeres porque son políticas que lo que permiten es cambiar esas estructuras sociales que no solo nos hacen más desiguales sino también que nos hacen más infelices. sin tener un modelo social de convivencia y una estructura social que genere equidad, bienestar e igualdad es imposible que podamos construir sociedades más felices. La violencia de género que probablemente es el exponente más brutal de la desigualdad no es otra cosa que ese reducto de una estructura social que ya no funciona sobre una base que tenemos que desterrar para siempre. Con ese mensaje más optimista de felicidad hacia ese modelo de sociedad más igualitaria más cohesionada pero que también nos genera más bienestar os dejo esta tarde os agradezco como os decía al inicio mucho la invitación esta oportunidad de intercambiar y de ver caras conocidas y deseo que las reflexiones de estos días sean fructíferas interesantes y sin duda muy útiles para todas las que luego tenemos que hacer esa labor del diseño de las políticas públicas y las medidas puntuales que tenemos que plantear en el día a día de nuestro trabajo muchas gracias y buenas tardes aplausos 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 aplausos